Continúa informándote con nosotros. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiano. Esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Seis días inundados y sin ayuda, están habitantes de la comunidad El Estero del Indio, en el de Grito Lloro, y hacen un llamado urgente a las autoridades. Continúa la búsqueda de ese exagerario en Hacán, en La Iguala, quien se supone fue arrastrado por el río. Transportistas y locatarios en contra de la nueva terminal del transporte en Choluteca. Zafarrancho en la CESAL tras masivos despidos y afirman que paralizarán el sistema de salud. Junta Novinadora sigue estancada en el reglamento y los tiempos se acaban. Trancaso, precio del cartón de huevos de nuevo incrementa dos lempiras. Y en Noticias Internacionales, Daniel Ortega define a la Iglesia Católica como la dictadura perfecta. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Hola, ¿qué tal están? Es un gusto saludarles a esta hora del mediodía, darle la bienvenida a Oce Noticias, emisión meridiano. Bueno, avanzamos en el tiempo, estamos en el último día del noveno mes del año 2022. Las noticias no se detienen y nosotros acá a esta hora, por supuesto, junto a todo el equipo que conforma precisamente el meridiano. Bueno, yo quiero pues aquí en cámaras, Gerson, también está Carlitos y en el nuestro máster está Eddie Douglas, está también ahí en BTR y nuestro rotulador Marquito, por supuesto. Por supuesto, también en audio está Don Evo. Así es que este es todo el equipo que está listo aquí junto a todos los corresponsales de nuestro país para informarle a usted ampliamente. Hoy, Judit Bellino, quien les saluda con mucho gusto, estoy acompañando pues a presentarle las noticias junto a Darío Bonilla. ¿Cómo está usted? Muy bien, Judit, buenas tardes. Llega el viernes, así que no podemos iniciar sin agradecerles a ustedes también por sintonizar Canal 11, por informarse con nosotros y les recuerdo también que pueden pues escucharnos a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras y actualizarse a través de nuestras plataformas digitales en www.oncenoticias.hn. Hoy, como de costumbre, esperamos dejarles muy bien informados. Vamos a dar inicio con las noticias, haciendo un enlace hasta la zona norte del país, donde Gerling Díaz nos da a conocer que desde hace seis días permanecen inundados y sin ayuda a los pobladores en el estero indio. Esto es en el negrito lloro, así que están haciendo un llamado urgente a las autoridades para que puedan ayudarles. Gerling nos tiene todos los detalles a continuación. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, estamos en la entrada a la comunidad estéreo de Indio aquí en el municipio del Negrito Lloro, donde igual que a esta aldea de este importante municipio del departamento de Lloro, se encuentran cinco más inundados desde hace seis días. Están incomunicados y están hambrientos y sedientos, al igual que en otros sectores de la zona norte del país, que han sido golpeados por las lluvias. Acá solamente medio se salvan los pobladores que tienen vivienda de dos plantas, porque se han trasladado a vivir a la segunda planta, pero no tienen comida, porque las autoridades aún no llegan a esta zona, ni tampoco han llegado personal de Copeco y tampoco los militares. Solamente el día de ayer les han traído unas bolsas de agua, pero no ajustaron, según los pobladores. Y el llamado es más enérgico, porque el agua se está filtrando y prácticamente la aldea estéreo de Indio es un río completamente toda la comunidad. A continuación, vamos a escuchar el clamor de los pobladores. Aquí estamos a chorrear también, que solo, que sea cabecito, pero ahí estamos bebiendo. No hay nada de comida. Ah, difícil, ¿eh? Sí, y el dinero también, ¿cómo? Nosotros los sorprendimos porque ni una amenaza de huracán, nada. Y mire, estuvimos dos días, tres días, viendo ahí lo que es este río. Entonces, cuando mirábamos que iba creciendo, entonces nosotros, pues gracias a Dios a los de Copeco, ¿verdad? Que ellos empezaron a alarmar, entonces ya la familia se sacó para afuera. Se perdió en un 70% lo que es medicamento, lo que es vacuna, todo el 100%. Eso está perdido. Príceres están perdidos, está perdido camillas, todo no sirve, está inservible. Está inundado al momento todavía como unas tres líneas de bloque. Aquí la situación es crítica, ¿no? No hay salud. ¿Qué tal está la salud de los pocos que se han quedado? Pues hasta ahorita, los pocos, hemos visto que tienen daños en los pies. Entonces, prácticamente aquí les llevamos un medicamento a los que están allá afuera en la calle para darles crema para los hongos. Deseamos todos, va, es que doña Xiomara, va, se ponga la mano en la conciencia, porque usted puede ver cómo estamos viviendo aquí, pues, ¿me entiende? Aquí no nos han venido a dejar absolutamente ningún tipo de ayuda, ¿me entiende? Siquiera colchoncitos para ver uno cómo se las arregla acá, pues nosotros estamos quedados acá, porque aquí no podemos dejar nuestras casitas solas, ¿me entiende? No estamos acá porque queremos estar, pues, sino que si nosotros los largamos para allá, los vamos todos, cuando venimos no hallamos nada, ¿me entiende? Porque, como dice, uno va en la bulla y otro en la cabulla. Entonces, estamos aquí, lo que hemos quedado en nuestras casitas acá, pues, cuidando nuestras cositas, ¿me entiende? Un llamado que le hago yo, pues, a la presidenta doña Xiomara, dimos el voto por ella, pues, estamos firmes siempre, va, confiando siempre en ella, pero estamos mirando, pues, que no sé, será que las ayudas, no sé para dónde se estarán yendo, va, pero que haya venido algo aquí directamente, que los hayan ayudado, pues, yo, 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 en mi persona, yo no he recibido absolutamente nada. Esta es, pues, la situación que están viviendo aquí los pobladores de Estero de Indio, al igual que otras comunidades como Pajuiles, que están anegadas de agua. Ya han observado ustedes las imágenes, la situación está crítica, algunas familias están en albergues, otras han llegado hasta los bordos, pero en su mayoría también están atrapados aún en estos sectores, porque hay una única lancha que está trabajando y tampoco es una lancha del gobierno, sino es una lancha privada la que está llevando a los pobladores. Vamos a mostrarles la entrada principal. Es impasable, entrar por sí solo es impasable este sector. Allá al fondo observamos vehículos que no lograron salir a tiempo y que están destruidos completamente producto de esta inundación. Podemos observar las plantas de palma africana y de banano, que están completamente también, pues, con severos daños, porque mucha palma, muchos cultivos que recién habían sido sembrados ya están anegados de agua. También hay una gran cantidad de zancudos en esta zona, que imaginamos, primero Dios, no se desate una epidemia de dengue que podría, pues, empeorar la salud acá de los pobladores, al igual que en otros campos bananeros del municipio de La Lima, El Progreso, donde hemos estado transmitiendo, pues, continuamente. Aquí, podemos observar ya, inicia el mar de agua. Este es el mar de agua. Hay muchos bordos rotos. Está roto el canal de alivio de un boquete del río Ulúa. Ese está inundando estas comunidades. Están rotos por completo. De nada sirve que baje el agua, porque si el Ulúa sigue creciendo, va a seguir inundando estos sectores acá en El Progreso Lloro. Y la situación seguirá siendo crítica para estas personas que esperan el llamado, que esperan, pues, las ayudas a través del gobierno y los canales correspondientes. Estas son comunidades cercanas al Progreso Lloro. Pero, en realidad, la cabecera del municipio está cerca del municipio de Lloro, Lloro. En realidad, esto pertenece al municipio del Negrito Lloro, pero la situación es bastante complicada, porque ellos están separados prácticamente y están retirados de lo que es el casco urbano y también las mismas aldeas de El Negrito Lloro. Esto es colindante y es fronterizo con el municipio del Progreso, siempre aquí en el departamento de Lloro, pero prácticamente estas comunidades solamente los divide el río Ulúa con el municipio de La Lima y San Manuel en el departamento de Cortés. Así está esta crítica situación para estos pobladores de estero de indio. Y como ustedes han podido observar en las imágenes, es complicado. El paso no se puede por sí solo para poder entrar a la comunidad. Ya dentro de la comunidad, pues dependiendo la altura del ciudadano, pues uno puede caminar. Es bastante complicado, porque el riesgo es enorme a que sea uno picado por una serpiente, porque se presta, porque está rodeado prácticamente de palma africana y otros cultivos de estas comunidades y esto pues está afectando seriamente y es un riesgo para los pobladores estar también en las casas. Y tenemos imágenes que estaremos presentando en las próximas emisiones de 11 Noticias, donde podemos observar que hay serpientes en las palmas y aunque según los pobladores de este sector no son venenosas, sí hay de los denominados barba amarilla, que una picada es letal. No lo dejaría llegar tampoco a un centro asistencial, porque estamos bastante retirados del principal municipio, que es el Progreso Lloro, donde funciona un hospital del área. Así está la crítica situación aquí en estero de indio y otras comunidades de los bajos del municipio del Negrito Lloro, donde pues es poco el clamor que hacen estos pobladores a través de los canales oficiales de medios de comunicación y por supuesto a través de 11 Noticias. Estaban olvidados porque habíamos dado cobertura al Progreso, a San Manuel, a Choloma, a La Lima, pero ahora estero de indio es el colmo en cuanto a las inundaciones y supera cualquier situación de emergencia que esté aquí a nivel nacional en el país. Con este contacto y con las imágenes de mi compañero David Velásquez, vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa. Si no hay ninguna consulta, buenas tardes. Buenas tardes, Gerling. Muchas gracias por este informe y por exponer toda esta problemática derivada de las inundaciones en ese sector del país. Nos unimos a ese llamado a las autoridades para que puedan llegar. Seis días han pasado y nadie se ha presentado con ayudas a esa zona. Judit. Muy bien, y también el clamor es desesperante aquí en el occidente del país, específicamente en un sector de la Iguala Lempira, en donde se está buscando intensamente a un sexagenario que fue arrastrado por un río. Y es Franklin Rodríguez a esta hora del mediodía quien nos brinda los detalles. Adelante, Franklin. Muchas gracias. Lamentable lo que se sigue dando en el departamento de Lempira. Ya van más de 48 horas que se encuentra desaparecida esta persona de la tercera edad, un sexagenario que fue arrastrado por las corrientes de un río en la aldea de Jacán, en el municipio de Gracia Lempira. Escuchemos a continuación las declaraciones del integrante o del cuerpo de bomberos que ha realizado esta búsqueda y pues sin éxito hasta el momento. Débeme decirle que esto es lo más difícil para nosotros, saber de que nosotros vamos con esta búsqueda, comenzando tratando de aliviar el dolor de las personas. Todo el mundo quiere dar una cristiana soportura al Señor. Como nosotros le decimos, bien realista, si sea la voluntad de Dios no la de nosotros, la misión de nosotros es encontrarlo, pero si Dios no lo permite o le está soterrado pues no podemos hacer nada. Pero seguimos en la búsqueda, seguimos en la búsqueda hasta dar con el paradero del cadáver. Ya no es primera persona la que estoy, usted bien sabe mi recorrido, pues ya estamos entre unas 15 o 20 personas que me ha tocado hacer lo mismo que han estado soterradas. Vamos a poner todo el esfuerzo, toda la experiencia que tenemos, toda la calidad humana que tiene el cuerpo de bomberos para poder dar con el cadáver y que la gente pues por lo menos tenga donde llevar una coronita al día de lo finado al cual descanse. Los familiares se encuentran desesperados, dicen que por lo menos quieren darle una cristiana sepultura, pero a esta hora sigue la angustia y no aparece, no encuentran el cuerpo de este sexagenario que se perdió con la llegada de esas tormentas al departamento de la empira. Mi informe, compañeras, volvemos hasta el estudio allá en Tegucigalpa, muy buenas. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero y bueno, este temporal de lluvias no solamente ha afectado al territorio nacional, sino también alrededor de 2.000 hondureños que viven en el estado de la Florida en Estados Unidos ante el paso de este huracán Ian. Vamos a ingresar a la plataforma de 11 Noticias al www.11noticias.hn donde les damos a conocer pues esta información que les estaba mencionando y es que unos 2.000 hondureños que viven en Florida han sido afectados por el paso del ingreso y el traslado del huracán Ian en Estados Unidos. Muchos de estos atravesaron este fenómeno meteorológico en sus propias casas o en la de vecinos. Al tener pues temor de ser deportados por migración en el caso de los albergues, pues muchos tienen estado irregular en este país del norte. Previo al ingreso de Ian por la bahía de Tampa ya se sentían los efectos con las fuertes lluvias que fueron empeorando gradualmente a medida que iba avanzando Ian en dirección al norte. Muchos de estos lugares cerca de la costa reportaron inundaciones y una marijada ciclónica con considerable altura. Ahí pueden observar imágenes también de varios municipios o varios ciudades del estado de la Florida y uno de los agravantes de esta situación también fue todo esto combinado con los vientos huracanados a una velocidad capaz de destruir árboles, postes, dejar notables daños en viviendas y negocios y un sinfín de problemas. Así que pues ya las autoridades estadounidenses estarían brindando un reporte de cuáles serían los daños en ese sector. Sabemos que muchas de estas ciudades están sin energía eléctrica y algunos de nuestros compatriotas habrían resultado afectados por allá. Más de 2 mil hondureños viven en el estado de la Florida y en 11 noticias vamos a estar pendientes de la actualización de estos datos para brindarles todos los detalles. El Instituto Nacional de Migración ha emitido un comunicado debido a los hechos y a los acontecimientos que han ocurrido durante las últimas horas en donde pues se vive una crisis migratoria en el oriente del país y precisamente en donde también perdió la vida un niño de tan solo dos años de edad que pues intentaba cruzar junto a su padre el río Guayambre en Jamastrán Departamento del Paraíso. Tenemos el comunicado vamos a darle lectura por la importancia y precisamente porque es parte de un llamado y de este clamor que se ha hecho. El Instituto Nacional de Migración sobre el incidente de la embarcación con migrantes en el río Guayambre en Jamastrán Departamento del Paraíso comunica a la comunidad nacional e internacional lo siguiente el Instituto Nacional de Migración lamenta y se solidariza con las familias de las personas afectadas en el incidente en el río Guayambre en el cual se reporta un niño fallecido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reitera el compromiso del respeto a los derechos humanos de las y los migrantes garantizando el libre tránsito el Instituto Nacional de Migración está en la disposición en colaborar con las autoridades de las Fuerzas Armadas Policía Nacional y Cuerpos de Socorro que mantengan las labores de búsqueda y protección de las y los migrantes en condición irregular desde el Instituto Nacional de Migración hacemos un llamado a las y los migrantes que transitan por el país a no dejarse engañar y extorsionar por redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de personas de lo que dice este comunicado del Instituto Nacional de Migración y ante estos últimos acontecimientos sectores afirman que se debe buscar ya una solución al tema migrantes por eso que hacemos un enlace a continuación con nuestro compañero René Amaya quien se encuentra conversando con el director del Observatorio de Migración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras René adelante Buenas tardes compañeros efectivamente me encuentro con don César Castillo él es del Observatorio de las Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa esta polémica ingeniero que tiene que ver con las violaciones que siguen cometiendo en contra de estos migrantes que vienen de otros países que solo van de tránsito pero que aquí en Honduras son extorsionados ¿cuál debe ser el papel de la autoridad ya a esta altura? Sí, recordemos que este es el tema de la extorsión a los migrantes y todos los riesgos que la ruta migratoria incurren eso ha sido un tema bastante difícil de tratar también nuestros migrantes que transitan hacia Estados Unidos por México y por Guatemala también sufren los mismos problemas lo mismo también los migrantes que están en tránsito por Honduras aquí el tema es cómo desarrollamos acciones conjuntas para poder mitigar esos riesgos de la extorsión de estas personas que están transitando por nuestro país se han establecido diferentes acciones entonces unas tienen que ver con el tema de controles por parte de las autoridades tanto para la policía como el ejército como las otras autoridades que trabajan en el tema migratorio esa es una parte muy importante la supervisión y el control otro también es la supervisión y el control por ejemplo en el tema de transporte a través de las autoridades de transporte y también otro tema es la concientización a nuestra población porque nosotros denunciamos incluso que cuando tratan a los migrantes hondureños en México o en Guatemala de diferentes formas pero nosotros estamos tratando de la igual manera o de peor manera a los migrantes que están transitando por nuestro país han habido otras acciones también por ejemplo algunas instituciones que están trabajando en la zona han hecho campañas publicitarias han colocado vallas publicitarias en los puestos fronterizos y en todo el recorrido de la zona donde se les explica a las personas cuánto cuesta un pasaje cuánto cobra una mototaxi de la frontera por ejemplo hacia Danlí o hacia el paraíso cuánto cuesta una Coca-Cola cuánto cuesta más o menos aproximado un plato de alimentos para que estas personas también tengan conocimiento y puedan negociar esos precios una vez que ellos necesiten acceder a esos servicios muchas gracias ingeniero don César Castillo él es miembro del observatorio de las migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dándonos su punto de vista en torno a los vejámenes que están siendo sometidos a diario estos extranjeros que cruzan por el territorio nacional con rumbo hacia los Estados Unidos más detalles en las próximas emisiones con ustedes adelante muchísimas gracias René Amaya y siempre en referente al mismo tema tenemos noticias de última hora a esta hora del mediodía las fuerzas armadas de Honduras dan a conocer el hallazgo de un cuerpo que se trata también de uno de los migrantes de uno de los migrantes precisamente reportado desaparecido el día 28 de septiembre en el naufragio ocurrido en el río guayambre de esa localidad repetimos como noticia de última hora equipo de búsqueda y rescate de las fuerzas armadas de Honduras han encontrado en el sector de Guanijiquil Santa María Daní un segundo cuerpo sin vida del ciudadano de origen extranjero reportado desaparecido el 28 de septiembre en el naufragio ocurrido en el río guayambre de esa localidad lamentable lamentamos también pues esta información y también hacemos el llamado a las autoridades de una intervención inmediata en esa localidad para que no se sigan aprovechando de los migrantes que al igual que muchos y cientos de hondureños van en busca de una mejor vida y querer salir de la pobreza pero que lamentablemente en esta ocasión están encontrando la muerte en nuestro país continuamos con más información cambiando la temática y entrando a temas judiciales específicamente la junta nominadora de la próxima Corte Suprema de Justicia sigue retrasada en cuanto a la elaboración de su reglamento y los tiempos se acaban Fernando Arteaga nos tiene los detalles a continuación gracias compañeros en el estudio de 11 noticias el abogado Josué Padilla representante del Poder Judicial en la junta nominadora para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ¿cómo va todo este proceso? continúan en reuniones abogado usted es el vocero de esta junta buenos días si estamos todavía trabajando todos los días presencialmente miércoles jueves y viernes aquí en las instalaciones del IUPAS que como ustedes pueden ver los periodistas y tenemos observadores es totalmente libre el acceso y pueden escuchar nuestras discusiones cómo vamos avanzando en este momento seguimos desarrollando la discusión y aprobación del reglamento de funcionamiento hemos avanzado en definir los documentos que se le van a solicitar a los aspirantes y también en el perfil de los candidatos para la Corte Suprema de Justicia ¿ha habido acuerdos o se ha visto estancado este proceso del reglamento? vamos lento la discusión es muy importante nutre mucho los documentos que vamos desarrollando y pues hasta ahora el 98% de las cosas la hemos aprobado por unanimidad solo la Secretaría Técnica porque había dos propuestas y se eligió una ¿qué es lo que pasó con este tema de la Secretaría Técnica que se generó un poco de controversia? yo no siento que haya habido una controversia cuestión de análisis lo que pasó fue que la discusión estaba muy digamos muy amplia todos estamos discutiendo entre nosotros se rompió un poco el orden y por ejemplo no se había yo tenía una postura que miráramos primero los currículum y digamos eso fue un poco lo que retuvo que tuviéramos que hacer ya la la votación por consignación y se eligió 4 a 3 a la representación del COEP y en la Secretaría Adjunta quedó la representación de Sociedad Civil también la representación de la Secretaría Adjunta del CONADE y del Colegio de Abogados gracias abogado Josué Padilla representante del Poder Judicial ante la Junta Nominadora hablando con nosotros en 11 Noticias vamos a retornar compañeros con ustedes hasta el estudio principal la diferencia para ser referente en el área de la salud marketing digital y publicidad o administración estudia los técnicos universitarios que te preparan con los conocimientos científicos y habilidades prácticas para ser parte fundamental del sector salud también puedes estudiar el técnico que te permita ser indispensable en las ventas en inglés o español y manejas tu propia cartera de clientes conociendo las tecnologías de los call centers o si preferís liberar tu creatividad y marcar tendencias en el mundo del marketing y la publicidad digital tenemos las carreras técnicas para vos elegí el técnico universitario en el área que querrás para encontrar tu trabajo soñado para más información darnos en ceutec o escribes al 31 50 79 95 matricúlate hoy continuando siempre con información de país le damos a conocer a una otra para el bolsillo de los honduras con un elemento de dos lentillas al cartón de huevos y es el periodista Víctor Valladares que nos informa con usted gracias bueno en los estudios televidentes de 11 noticias ubicados en la feria del agricultor y el artesano con la noticia que hoy han incrementado de nuevo el precio de los huevos al menos aquí en la feria del agricultor ha incrementado dos lempiras ya el precio del huevo grande es de 98 lempiras acercándose a los 100 lempiras del cartón sabemos que en otros mercados el precio de este alimento ya se cotiza en más de 100 lempiras incluso vamos a movernos por acá Alan para platicar con la gente bueno si un poquito cuesta perdón el de no el de no 88 cuesta 90 ahora ha subido 2 lempiras más si más caro si más caro aquí es la parte más cómoda que se puede encontrar si todo ha subido todo ha subido si entonces uno busca la parte más más cómodo aunque haya que hacer esta fila mande aunque haya que hacer esta fila si si yo creo que conviene si ok vamos a platicar con más personas por acá bueno ha subido el precio de los huevos y ya está difícil la situación bueno vamos a ver si platicamos por acá con otras personas que también están haciendo fila por acá para comprar el cartón de huevos señor buenos días de nuevo ha subido los huevos ok esto complica la situación ya no ajusta el dinero ya nada ahora hay que ver cómo hacemos para estar subsistiendo cada día esto va más más crítica la situación y aquí está más barato en la pulpería cuestan 4 lempiras aquí cuesta 98 el cartón Oscar Canales el precio del cartón de huevo grande está a 98 lempiras ya casi a los 100 lempiras mientras que en otros mercados tenemos entendido el cartón de huevos ya se cotiza hasta en 115 lempiras y es por eso esta fila que ustedes han observado aquí en la Feria del Agricultor y del Artesano donde llegan los ciudadanos en busca de ahorrarse algunos lempiras y poderlos invertir en otros alimentos desde la Feria del Agricultor y del Artesano junto a mi compañero Alan Rodríguez yo regreso con ustedes al set principal a esta hora de la tarde nuestra compañera Valeria Rojas se encuentra desde un punto de Comayagüela y nos tiene información que se desprende de la Secretaría de Salud Valeria Buenas tardes adelante estamos desde las afueras de la Secretaría de Salud donde desde horas tempranas se ha generado usaparrancho en las diferentes áreas de la salud tanto como en los colectivos de Libre y Citra Medis esto por los despidos también injustificados que se han realizado en las últimas horas en la Secretaría de Salud y a esta hora me encuentro con Melvin Ceballos quien es colectivo de Libre hoy está en apoyo a la Presidenta también y en apoyo al Ministro de Salud cuando en diversas ocasiones también estaban en contra bueno cuando empezó el Ministro sí estuvimos en contra y aquí para acá lo hemos estado apoyando porque los cambios ya tienen que dar viene gente de los pueblos a consultas esos hospitales dan lástima como es de hospitales escuela es una cárder bueno nosotros estamos en apoyo a la Ministra Nerda y al Ministro Mateo también la Presidenta sabe que los colectivos de Libre estamos activos estamos en combate en contra de esos cachos que toda la vida han querido venir a pidotear a la gente de Libertad y Rebondación y han querido venir a tomar estas cosas no lo vamos a permitir nosotros no vamos a permitir porque aquí anda gente de la metropolitana que estamos con ellos esperando que se les haga efectivo el pago de esas vías porque son 400 personas las que hay de contrato y 200 personas que hay en el hospital cardiopulmonar del Tórax que es donde con ellos también y Citramedi nosotros no les tenemos miedo no les tenemos miedo ahí vinieron con unos machetes a querer intermedecer a la gente ahí vinieron con armas de fuego no les tenemos miedo ¿saben por qué? tenemos 13 años de andar en las calles hemos dado entre con los militares y las calles en los que Libertad y Rebondación no tiene trabajo solo el 20% ¿pero por qué? porque ahorita los centáculos del Partido Nacional todavía siguen latentes por eso queremos que los despidos den para que la gente de Libertad y Rebondación y de la PAD puedan estar ahí en esas jefaturas yo creo que en Libre hay gente capacitada para manejar cualquier tipo de jefatura dentro de los hospitales ¿entonces ustedes están de acuerdo con esos despidos? ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? si cuando han habido despidos en otros gobiernos a nosotros nos han dado el gore y nos hemos ido no hemos estado con tanta lloradera como la lloradera que tiene el Citra Medio ahorita ¿entonces van a continuar porque también hubo un enfrentamiento con los empleados de Citra Medio? ¿enfrentamiento? ellos los vinieron a agredir con machete ahí están los videos yo creo que ya los vieron en los medios de comunicación cuando capturaron a uno con un arma de fuego y a otro con un machete no es correcto que estas personas hayan contratado activistas del partido nacional que trajeron de Zambrano porque ya lo tenemos identificado a quererle hacer media a la gente de libertad y redundancia que estábamos pacíficamente aquí gracias Melvin este es el ambiente que se vive a esta hora del mediodía aquí a las afueras de la Secretaría de Salud donde también la policía nacional la policía militar también tuvo que acudir a este lugar porque hubo enfrentamiento entre empleados de Citra Medis colectivos de Libre por estos despidos injustificados y esto es lo que le podemos informar a esta hora del mediodía este informe de retorno a estudios principales buenas tardes gracias Valeria vamos a estar pendientes de esta protesta esperando que no se den altercados mayores mientras tanto tenemos excelentes recomendaciones para nuestros televidentes en 11 noticias emisión meridiano y es que con Cable Color tenés más formas de pago disponibles para tu conveniencia puedes realizar tus pagos o programar tu débito automático llamando al 2262-0000 o al 2540-1234 Cable Color empresa regional 100% hondureña y en cuanto a temas de salud le recomendamos Botánica Works Vista un producto natural europeo que mejora la visión y cansancio en los ojos previene cataratas glaucoma y retinopatía diabética y pues también queremos recomendarles una experiencia y es que si te gustaría vivir la experiencia de conocer el cine Canal 11 y Cinépolis seguimos consintiendo a los niños de Honduras esta es tu oportunidad para disfrutar de una función especial completamente gratis para ti y tu familia chiquitín tú que nos estás mirando para participar diles a tus papis que comenten o que completen los siguientes pasos uno coméntanos qué te gustaría hacer cuando seas grande dos envíanos tu foto porque queremos conocerte tres no olvides dejar tus datos nombre completo y de qué ciudad de Honduras nos escribes cuatro deberán enviar toda esta información al whatsapp 8740-1964 participa ya ¿qué esperas? vamos a hacer una breve pausa al retorno tenemos más información en 11 noticias las funciones el presidente de Nicaragua Daniel Ortega arremetió contra la iglesia católica a la que acusó de no practicar la democracia y de ser una tiranía en cadena de radio y televisión el líder sandinista acusó a la iglesia y cuestionó que los curas no tienen autoridad para hablar de democracia Ortega dijo que si la iglesia católica quiere hablar del tema debería empezar por elegir con el voto de los católicos al papa y demás líderes religiosos ¿quién elige a los curas? ¿quién elige a los obispos? ¿quién elige al papa para los carteros? ¿quién elige al papa? ¿quién elige al papa? ¿quién elige al papa? ¿quién elige al papa? por la zona que los elija y no que todo impuesto la dictadura en medio de un colito entre el estado de Nicaragua y la iglesia católica al prohibir celebraciones religiosas arrestar a sacerdotes y clausurar medios de comunicación cristiano juicio de Ortega revolución que a palo elige el pueblo católico el discurso del presidente de Nicaragua es el capítulo más reciente de la convulsión social que se ha presentado en el país centroamericano durante el último año este es un informe para 11 estamos súper contentos porque oficialmente hemos lanzado nuestra campaña de aniversario la súper oferta de aniversario de Diyunza ya son 46 años y pues a partir de mañana todos los clientes pueden venir a gozar de estas súper promociones a nuestras seis tiendas Diyunza a nivel nacional pues les cuento que va a ser por tiempo limitado así que vénganse a nuestras tiendas en San Pedro Sula Tegucigalpa y la Seifa para que puedan ver toda la promoción y ofertas y hasta actividades que Diyunza les trae a todos nuestros clientes aplica todos los artículos en las categorías electrónica línea blanca deporte bueno todos los artículos desde la tienda pueden comprar su televisor para ver el mundo mundial ya estamos montándole cuento hasta el área navideña para que toda la gente que le guste pues la navidad pueden ir a comprar sus implementos navideños con el método de pago están súper ofertas de todo el contado hasta con nuestro sistema Vota Diyunza página webdiyunza.hn gracias continuar con 11 noticias emisión vamos a mostrarles una problemática que inició en la red social twitter a través de unas publicaciones realizadas por la pues embajadora de Estados Unidos en Honduras doña Laura Dogu que pues habría sostenido una reunión con Salvador Narrala y esto fue lo que ella publicó fue un placer reunirme hoy con el vicepresidente Salvador Narrala hablando sobre la importancia de la relación entre Estados Unidos y Honduras incluido nuestro compromiso compartido con las normas democráticas la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción hasta ahí todo bien pero recibió muchas críticas porque el título que le pone ahí en la publicación a Salvador Narrala es de vicepresidente y en la constitución de nuestro país no existe ese cargo él es un designado presidencial uno de los tres designados que existe en nuestro país posteriormente la embajadora publicó mis disculpas por el error en retrospectiva reconozco que utilicé la traducción incorrecta ya que Salvador es uno de los tres designados presidenciales eso es lo que aclaró ella a través de sus redes sociales en horas de la noche de ayer posteriormente el canciller de Honduras Enrique Reina también se refirió a esta temática diciendo lo siguiente también a través de su cuenta en Twitter Embajadora Dogu en nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones ya que la recibimos con especial respeto pero cada día su pública intención de ingerir en temas de política interna y decisiones soberanas compromete nuestras relaciones bilaterales esto haciendo alusión a que le había cambiado por error el cargo a salvador narrala diciéndole vicepresidente siendo él un designado presidencial otro político que también se expresó perteneciente al partido nacional de honduras es Antonio Rivera Callejas donde dice no es ninguna injerencia reunirse con el designado presidencial salvador narrala él también él también fue electo en la fórmula presidencial no marquen distancia con nuestro mejor aliado desde donde vienen más de un millón de compatriotas donde viven más de un millón de compatriotas que envían millones de remesas mal mensaje canciller le respondió el líder del partido nacional al actual canciller de la república vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando este tema de conversación que ha surgido a través de las redes sociales y se lo vamos a conocer en 11 noticias continuamos con más información este día el ministerio público realizó un allanamiento en la colonia Miramontes precisamente en la vivienda de la pues la que fue ex interventora del instituto nacional penitenciario Carla Patricia Pavón Bustillo por el presunto desvío de más de 7 millones de limpias dicho allanamiento se ejecutó específicamente en la colonia Miramontes de la capital se presume que Carla Pavón se habría apropiado del dinero que servía como indemnización para los familiares deprivados a libertad que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula Es una acción por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate al Corso Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal encaminada a buscar indicios a recolectar pruebas soporte documental en torno en torno a una investigación en contra de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario la señora Carla Patricia Pavón Bustillo de acuerdo a la investigación esta persona se habría apropiado de una millonaria suma que serviría para indemnizar a familiares deprivados de libertad que perdieron la vida en un incendio en el centro penal de San Pedro Sula es así que se ha realizado este allanamiento en la colonia Miramontes y que va dirigido justamente a la recabación de algunos indicios o pruebas ¿Efectivamente se podría emitir requerimiento? Sí, ya con lo que se tiene más una documentación también que se decomisó en enero del presente año en las instalaciones del INP podría ya armarse y soportar un requerimiento fiscal en contra de esta persona ¿Cuántos millones y cómo procedía esta mujer? Son 7 millones más de 7 millones que se destinaron para indemnizar a estas personas pero que no fue así una gran parte fue destinado para uso personal Nuevamente tenemos recomendaciones para ustedes y es que Conceutecten es el poder de hacer la diferencia estudiando un técnico universitario en las áreas de salud marketing o ventas para más información escríbenos al 31 50 79 95 y se acerca un feriado en nuestro país y le invitamos también a que visite nuestra hermana república de Nicaragua un país único de exuberante belleza natural y de gran herencia cultural donde la aventura se encuentra en cada rincón un país grande pero con distancias cortas donde tú te puedes transportar de forma rápida y fácil desde una ciudad colonial hasta playas exóticas y a volcanes activos Nicaragua naturalmente bella hacemos una pausa el retorno más información en 11 noticias tec saco con tec rom libera tu potencial presenta amigos amigos que tal como están en esta hora de las noticias vamos a informar de lo más destacado de nuestro fútbol con texaco que esperas llena el tanque con texaco con tecron y siente como el aditivo tecron limpia tu motor desde el primer kit acepta el reto y descubre por qué ninguna otra gasolina tanto me traje saco con tecron vera tu potencial veamos la figura destacada en nuestro fútbol Lionel Messi es el jugador texaco el 10 el genio la pulga como le quieran decir lío que mete a todos sus rivales de tal manera que en la fecha FIFA su víctima fueron la selección de Honduras y la de Jamaica donde en dos partidos logró anotar cuatro goles esas asistencias y manejar los hilos del equipo concretando el 90% de los pases por eso Lionel Messi es el jugador texaco texaco con tecron libera tu potencial presento amigos que tal como están muy buenos días que tal Judith que tal Darío bienvenidos para un fin de semana que esperamos tenga todo el deporte posible ya arrancan las ligas internacionales y la liga nacional Betis de nuestro país tiene actividad Olimpia va a visitar al Victoria después de que el técnico se ha comprometido con su barra y con su gente para tratar de darle todo el mejor rendimiento a su equipo valga la redundancia previo a lo que sería el compromiso en la Seiba fuerte compromiso Don Pedro para todo lo que vamos a jugar de hecho ahora vamos a jugar un primer compromiso que es el más importante que es el que viene que es Victoria en lo cual vamos a armar un equipo importante para que juegue no vamos a tener en cuenta lo que viene después sino lo que viene en el inmediato y de este partido empezaremos con todo lo otro pero hemos tenido la posibilidad de preparar creo que es necesario que también muchos jugadores hagan minutos este sábado porque no es conveniente pensar en lo que viene sin tener en cuenta este partido así que estamos preparando de la mejor manera posible bueno ahí Don Pedro hablando Nicaragua un país único de exuberante belleza natural y de gran herencia cultural donde la aventura se encuentra en cada rincón un país grande pero con distancias cortas donde te puedes transportar de forma rápida y fácil desde una ciudad colonial hasta playas exóticas y a volcanes activos Nicaragua naturalmente bella visítanos escuchamos a los jugadores del Real España hablando y pidiéndole al público que asista al estadio el Morazán vamos demostrarnos que sos orinegro de corazón bueno pidiéndole al público que lo apoye está haciendo una inversión el Real España pues se está utilizando el estadio Morazán como casa es cierto que invertir en terreno ajeno no es lo correcto pero pero también también por tu bienestar porque el Real España va a afrontar la etapa de CONCACAF esta de semifinales va a enfrentar a la liga deportiva barajuelense de Costa Rica y van a instalar este tipo de alumbrado en la parte baja o sea la torre está como lo tienen de alumbrado pero le van a agregar más generalmente las sombras de los estadios se notan en las mismas transmisiones escuchemos las mejoras que nos hable el ingeniero amparado en este tipo de lámparas de mil de 65 mil lúmenes estamos viendo que esto equivale prácticamente a un lúmen por metro cuadrado que es un lux equivale a un lúmen por metro cuadrado que es el área que cubre cada lámpara de acuerdo a las distancias ya estudiado esta instalación va a ser una instalación nueva prácticamente que cubrirá aproximadamente 19 lámparas siempre al propicio de la orilla del bombeal que ya había instalado bueno es lo que hablaba el señor ingeniero don Héctor Izaguirre maratón ha presentado la camisa en símbolo a lo que es el mes de hacer la lucha para concientizar sobre el cáncer de mama y participa también de esta promoción o de este pues es una actividad realmente muy generosa maratón lo va a hacer va a utilizar este color de camisa en esta época de octubre lo cual es beneficioso Clayvin Zúñiga usando el uniforme de maratón maratón juega ante el Honduras Progresa de San Pedro Sula mañana a las 3 de la tarde y con lo cual el monstruo verde espera dar ese despegue que ya rato se espera pero que no se da mientras tanto el victorio en la ciudad puerto de la ceiba ha hecho entrenamiento ahí el campo naco de la ciudad puerto de la ceiba famoso porque en la esquina quedaba la policía ahí estaba la fuseta o el set yo no sé cómo se llamaba en aquel tiempo en donde te ponían la capucha en donde te ponían la capucha y cantaban hasta la golondrina escuchamos a Marcelo hablando de este juego ante Olimpia lo que es Liga Nacional como se puede decir partido oficial pero bien creo que el equipo ha trabajado bien hemos hecho dos semanas y lo que va este mismo ciclo excelente el equipo ha estado a tope eso me alegra tengo buenas sensaciones por lo que es el partido de salir a proponer el partido creo que nosotros somos un club hemos perdido solo un partido de los cinco partidos que hemos tenido aquí en casa y creo que eso habla bien de nosotros de lo que es en la cancha nuestra bueno ahí está Marcelo Espinal el hijo de Marcio Espinal el buen amigo allá en la ciudad Puerto de la Seva victoria Olimpia mañana a las 7 de la noche Maratón juega ante el Honduras Progreso y en horas de la noche también les vendemos los árbitros hay bastantes juegos interesantes el de Motagua Real España va a ser grandioso y también el de Tocoa en donde la Real Sociedad se agarra con los lobos peleando por salir del último lugar es lo más importante a esta hora del mediodía y te invito a Nicaragua un país único y exuberante de belleza natural y de gran herencia muchachos vuelvo con ustedes Judith y Darío con permiso buen provecho Texaco con Tecron libera tu potencial presenta Amigos que tal como están en esta hora de las noticias vamos a informar de lo más destacado de nuestro fútbol con Texaco que esperas llena el tanque con Texaco con Tecron y siente como el aditivo Tecron limpia tu motor desde el primer kilómetro recorrido acepta el reto y descubre por qué ninguna otra galina la más texaco con Tecron libera tu potencial veamos la figura destacada en nuestro fútbol Kai Havertz es el jugador Texaco el jugador del Chelsea fue el jugador más importante en el partido de la Liga de Naciones ante Inglaterra tanto así que fue fundamental para lograr el empate de un maravilloso encuentro que lo iban ganando 2 a 0 pero tras gran remontada de Inglaterra se estaban escapando esos puntos Havertz logró anotar los dos goles a los teutones una asistencia y cinco duelos ganados por esa razón Kai Havertz es el jugador texaco texaco con Tecron libera tu potencial presentó Muchísimas gracias a Mario Mejía el galo de los deportes por dejarnos bien informados pero si usted quiere estar bien informado ganar día, la noche y ahí es la pesada de todo lo que va a pasar durante el fin de semana tanto en el deporte nacional como internacional Darío Llegamos al final de esta emisión de 11 Noticias emisión meridiano pero la invitación para que no se pierdan el vespertino a las 5 de la tarde siempre por Canal 11 que estén bien que no se pierdan